¡Suscríbete al canal! Y ahora me dices y me gritas que todo fue una mentira No puedo creer que todo este tiempo yo volase sobre el mar Y que hoy todo lo nuestro sea tan solo un punto y final Y ahora yo me niego a decir adiós, me niego a pensar Que nada fue real, me niego a creer que todo lo que viví No lo viví junto a ti No puedo borrar, tampoco eliminar Las risas de una vez que hoy ya no están Fuese un dieguerón en el mar, tratando de olvidar Aún recuerdo tu mirada Las tardes juntos en el mes de abril Las noches en vela componiendo para ti No puedo creer que todo este tiempo yo soñase sin soñar Y que todo lo nuestro sea tan solo un punto y final Y ahora yo me niego a decir adiós, me niego a pensar Que nada fue real, me niego a creer que todo lo que viví No lo viví junto a ti No puedo borrar, tampoco eliminar Las risas de una vez que hoy ya no están Pues se hundieron en el mar, tratando de olvidar Y ahora yo me niego a decir adiós, me niego a pensar Que nada fue real, me niego a creer que todo lo que viví No lo viví junto a ti, no puedo borrar Tampoco eliminar las risas de una vez que hoy ya no están Pues se hundieron en el mar, tratando de olvidar Tratando de olvidar Tratando de olvidar Mmm